¡Hola, chicas! ¿Cómo están? El día de hoy estamos lunes 28 de septiembre del año 2020 y hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a trabajar el sonido inicial, ¿ya? Pero vamos a hacer un repaso de todas nuestras letras que hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a empezar con esta letra de acá. A ver, ¿quién se acuerda qué sonido tiene las tres montañitas? Es mmmm. Muy bien, como la vaca, ¿verdad? Mmmm. Con los labios juntos. Mmmmm. Muy bien, entonces el sonido de esta letra es mmmm. Mmmmm. Luego teníamos la siguiente, que es esta de acá. ¿Cuál era su sonido? Pup, pup, pup. Muy bien, como si explotara un globo, ¿no? Pup, pup. Muy bien. ¿Qué? Tiene, es como un uno, su cabecita y su colita. Luego de esa letra vimos esta de acá, que es la ssss, como si fuese una serpiente. Ssss, de serpiente, ¿no? Que subo, bajo, colita. Fácil. Tenemos la m, la p, la ssss. Luego vimos la que se parece a una e, pero es más larga y más delgada, que es la ll. ¿Cómo se llama? L ll. Muy bien. Y por último, nuestra última letra que acabamos de conocer hace poco es la tsss, tsss, tsss. Muy bien, nuestra t, 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 la t, t, t. Entonces tenemos m, p, s, i, t. Vieron que cada una tiene un sonido diferente, ¿ok? Así que no se vayan a confundir. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el sonido, ¿ah? Sonido de cada letra, no sílaba. Sonido. Entonces, si yo les pongo la imagen de acá. Tambor. Tambor. ¿Con qué sonido empieza? Con la m, con la p, con la s, con la ll o con la t. Tambor. Con la t. Muy bien. Entonces lo vamos a colocar aquí, debajo de la t, t, t. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, media. M, media. M, media. ¿Qué sonido tiene el de la m, 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 m. Muy bien. Pala empieza con p, entonces lo vamos a colocar debajo de nuestra letra p. Si yo les digo, por ejemplo, a ver esta de acá. ¿Qué es esto? Unos lentes. Lentes. ¿Con qué sonido empieza? Con la l. Muy bien. L de lentes. Entonces lo vamos a colocar acá, debajo de nuestra l. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es esto? Una silla. Silla. ¿Con qué sonido empieza? Con la s de serpiente. Muy bien. Silla. Entonces, hoy hemos visto m de media, p, de pala, s de silla, l de lentes, t, de tambor. Ahora, ¿qué les parece si seguimos trabajando con más imágenes? Listo, chicos. Ahora vamos con la siguiente. A ver, si yo les digo, a ver, ¿qué es esto? Una luna. Luna. ¿Con qué sonido empieza? El sonidito, ¿ah? Luna. Con la l. Muy bien. Entonces lo voy a colocar debajo de nuestra l. Muy bien. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, esta de acá. Es un pulpo. 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 ¿Con qué sonido empieza? Con la p. P. Muy bien. Con la p de pulpo. Si yo les digo, eso está fácil, ¿ah? ¿Qué es esto? Lo que nos da la abeja. Miel. Muy bien. Si yo les digo, miel, miel. ¿Con qué sonido empieza? Con la m. Excelente. Con las tres montañitas. Ahora, si yo les digo, ¿qué es esto? Un tulipán. ¿Ya? Tulipán. ¿Con qué sonido empieza? Con la t. 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 Muy bien. La t de tulipán. Ahora, si yo les digo, ¿qué es esto? Un sapo. S. Sapo. ¿Con qué sonido empieza? Con la s. Muy bien, chicos. Excelente. S de sapo. La última. ¿Qué es esto de acá? Una torta. 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 ¿Con qué sonido empieza? Con la t. 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 Muy bien. Entonces, voy a colocar acá, debajo de nuestra t. Vamos a hacer nuestro repaso. M. De media y miel. P. De pala y pulpo. S. De silla y sapo. L. De lentes y luna. La t. De tambor. Tulipán. Y torta. ¿Vieron, chicos? Hemos encontrado un montón, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si seguimos jugando? Muy bien, chicos. Vamos a seguir reforzando lo aprendido y también vamos a jugar. Te voy a mostrar algunos ejercicios y tú me vas a señalar con tu dedito la respuesta correcta. ¿Cuál de estas imágenes empieza con m? Mariposa o tucan. Mariposa. Muy bien. ¿Cuál de estas imágenes empieza con p? Pa. Lupa o pato. Pato. ¡Excelente! ¿Cuál de estas imágenes empieza con s? Sandalia o toronja. Sandalia, por supuesto. ¿Cuál de estas imágenes empieza con l? Tetera o lechuga. ¡Lechuga! Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál de estas imágenes empieza con t? Tortuga o perro. ¡Tortuga! ¡Excelente! ¿Cuál de estas imágenes empieza con s? Sopa o pie. ¡Sopa! ¡Bien! ¿Cuál de estas imágenes empieza con t? T. ¿Limón o tigre? ¡Tigre! ¡Excelente! ¿Cuál de estas imágenes empieza con m? ¡Mula o serrucho! ¡Mula! ¡Muy bien! ¿Cuál de estas imágenes empieza con l? ¡Topo o lápiz! ¡A ver! ¡Lápiz! ¡Excelente! ¡Mula! ¡Muy bien, chicos! Ahora que ya nos divertimos jugando, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en casita de tarea? Van a escribir las cinco letras y van a dibujar una cosa que empiece con cada letra. Diferente a la que está en mi pizarra, ¿no? Vale copiarse lo que está en mi pizarra. Estos son mis ejemplos, los ejemplos de Miss Juliana. Ustedes tienen que ver sus ejemplos. ¿Qué dibujarán cuando escriban la letra M? A ver, ustedes me lo dicen, pero después, cuando le tomen foto. ¿Qué dibujarán cuando escriban el sonido P? Después me lo dicen, ¿ya? Cuando me envíen la foto. ¿Qué dibujarán cuando dibujen la S? ¡Secreto! ¡Piénsenlo! ¿Qué dibujarán cuando escriban la I? ¡Wow! ¡Me muero por saber! Y ahora, ¿qué dibujarán cuando escriban la T? ¡Ay, qué nervios! Ustedes, por favor, me enseñan sus dibujos y su tarea tomándole una foto, ¿ok? Y me lo envían para ver qué cosas dibujaron de cada letra. Eso significa que van a dibujar cinco cosas porque tenemos cinco letras. M, P, S, L, T. Cinco letras. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco letras. Van a dibujar cinco cosas. Recuerden que una por cada letra, ¿ok? No vale copiarse de mis ejemplos, ¿ah? Ustedes busquen sus propios ejemplos. Ahora sí, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. ¡Mua! ¡Chau!